Milagrito de amor Qué bonito accidente Qué maravilla mi amor Tropezar de repente Milagrito de amor Entre toda la gente Detiene mi corazón El tenerte de frente ¿Quién diría que el tranvía Transportaba un tesor En su tripulación? Como un incendio apagado Hoy su estela en el viento Flotea la averil en el aire Dejándote ir Pero voló una ceniza Encendida de un hilo Y ocasionó una explosión Al mirarte otra vez Milagrito de amor Milagrito de amor Ay qué bonito este accidente Qué maravilla mi amor Qué maravilla mi amor Si tropezamos de repente Milagrito de amor Milagrito de amor Ay qué bonito este accidente Qué maravilla mi amor Qué maravilla mi amor Si tropezamos de repente ¿Quién diría que el tranvía Transportaba un tesor En su tripulación? ¿Quién diría que ese día Continuaba la historia? Calvario Calvario VOLsome Gracias por ver el video.